El tema del fomento de la formación artística y de la educación cultural. Entonces, es un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Yo tengo tres fichas. Y aquí somos dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once. Somos once. Yo no tengo ni tres fichas. Y cada ficha implica la posibilidad de un proyecto. Yo no puedo partir estas tres porque además si las parto, no son suficientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es decir, tengo tres fichas y se las voy a entregar a los tres proyectos que me garanticen X objetivos. Eso es lo que hace el ministerio con las convocatorias. Básicamente eso. Es decir, tengo unos recursos, pero no me alcanza sino para esto y los objetivos son estos. un filtro como cualquier convocatoria, como cualquier... Es decir, es más, yo creo que un cualquier convocatoria como cualquier negocio. Todos los negocios son un filtro. Yo no voy a hablar de cualquier negocio de contratación con el Estado. Usted tiene que prestar por lo menos tres cotizaciones. ¿Eso qué es? Un filtro. Son tres que proponen, pero nosotros descubrimos uno. Entonces, acá digamos que el tema no es económico. El ejemplo es muy preciso, pero no es el tema. Para el ministerio la cosa no es económica, sino de objetivos. Por eso es tan importante el tema político. Es que los objetivos no son los objetivos una cosa ideológica, sino objetivos que al ministerio, por ejemplo, a las agencias de cooperación. Ahorita vamos adelante, les voy a mostrar el último párrafo del manual de presentación de las convocatorias de estímulos del 2012, donde el ministerio le agradece en un párrafo completo a una cantidad, a Fulbright, a la Embajada de Cuba, al Ministerio de Cultura de Cuba, le agradece una cantidad de instituciones. Y esas instituciones no están ahí porque le hayan felicitado al ministerio. Todas esas instituciones están poniendo recursos para esas convocatorias que son en las que nosotros participamos. De eso hay algunas partes del plan de estímulos especialmente. Yo creo que la convocatoria nacional de estímulos, bueno, la convocación también es amplia, pero la más amplia de todas es una de estímulos. Porque el estímulos es muy enfocado a creación y a estimular como tal al artista y a los creadores, que en muchas ocasiones también son personas jurídicas, pero en general es sobre todo para personas rurales. Y tiene diferentes puntos en los que son becas específicas para el apoyo de tal institución. La de estímulos en sí particularmente tiene una que es para ganarse unas becas con la Fulbright. Y la Fulbright pone recursos para financiar esa beca. Y así es como funciona. En la medida que ellos también logran convenios y apoyos interinstitucionales, también esas convocatorias, entonces llegamos que surgieron. El año pasado se generó la alianza MIGX-MICULTURA y se lanzó las convocatorias de crear y evitar que son móviles. Entonces este tema de los proyectos de concertación lo que busca es impulsar, estimular y hacer visibles procesos. En esa medida están establecidas las líneas. La línea 1 es actividades artísticas y culturales de duración limitada, es decir, fiestas, las fiestas de los pueblos, esas cosas que generan identidad, pero que a la vez que generan identidad nos permiten el desarrollo de ciertos proyectos. Entonces aquí pueden participar incluso alcaldías, gobernaciones, etc. Y ahí volvemos a la pregunta que usted hacía. Las alcaldías y las gobernaciones pueden participar en convocatorias de estos porque ellos las tienen en sus líneas. Porque usted tiene que ir al consejo, o sea, si usted se gana una cosa de esas, tiene que ir al consejo y tiene que decirle, señor consejo, le vengo a solicitar una adición presupuestal. Es decir, que al presupuesto que yo le presenté al principio del año y que le dije que me iba a gastar, ¿cómo le parece que me tengo una platica nueva? Entonces le solicito que me autorice adicionar esa plata para podérmela gastar. Una línea, el plan de desarrollo no va a decir desarrollar actividades artísticas de tiempo limitado. Eso no lo va a decir el plan de desarrollo. El plan de desarrollo va a decir fomentar el emprendimiento cultural. Son cosas muy generales. Entonces el Instituto de Cultura se ganó la línea de actividades artísticas de tiempo limitado. Y entonces se le ocurre plantear que, como en el plan de desarrollo no se comenta el emprendimiento, vamos a hacer una feria de emprendimiento como actividad de tiempo limitado para el cumplimiento de la conclusión. Y el Ministerio le dice, sí, me apunta, me gusta, a los evaluadores les parece que cumple los objetivos, se gana y entonces el consejo le dice, entonces hágale porque eso le va a garantizar a usted el cumplimiento de la meta. Y si usted cumple la meta, pues el beneficiado es al ciudadano. Esa es la lógica. Es muy importante que hagamos buen énfasis en esta parte de la exposición de las líneas, porque entiendo que una de las expectativas grandes que tenían de este curso era aclarar ese asunto de las líneas para las convocatorias. Entonces, ahí está descrito, claramente. Lo importante es que nos quede claro y diferenciemos cuándo una actividad es de tiempo limitado y a qué se la tienen con eso. Cuándo es una actividad, como la segunda parte, de carácter permanente y a qué cosas y tipos de proyectos se refieren con eso. Entonces, por ejemplo, el carácter permanente, ciclos de cine. Es decir, si yo tengo una actividad que se desarrolla durante todo el año, cada persona, una vez al mes o una vez por semana, pues es una actividad de tipo permanente. Exposiciones, circuitos de circuitos, esas son actividades de tipo permanente. e incluso, bueno, y programas de formación artística y cultural. Entonces, ese, por ejemplo, el proyecto tuyo podría perfectamente estar ahí. Ahora, vos no puedes participar solo, tenés que buscar una organización, porque esto es una convocatoria exclusivamente por organizaciones. instituciones y organizaciones. Entonces, ustedes van a darse cuenta que muchas veces... ¿Los estaciones en ese lado son para personas jurídicas? Sí, personas jurídicas. El que es abierto para personas jurídicas y naturales es el estímulo. Por ejemplo, la editorial de autores locales, ¿cabes un artículo estructural? ¿De carácter permanente en el sentido de feria? La editorial no. Bueno, hay una línea de rendimiento también. ¿Las comunicaciones? El libro, por ejemplo. O una actividad de circulación o una feria de libros que dan en la editorial. O es una actividad... El ejemplo, la actividad de tiempo limitado, una feria de libros. Actividad de tiempo permanente, una sala de exposición de libros o dos foros de literatura que se han gastado ocho días. Una actividad de formación, talleres para la escritura. Una actividad de promoción y circulación, un circuito de escritores que se va a leer por la leyón. En la línea 5, fortalecimiento cultural y contextos para hacer específicos. Este ya es por su centro de escritura. Usted tiene un proyecto de autoriza editorial donde usted está interesado en involucrar a escritores de comunidades indígenas. Por ejemplo, me interesa resaltar la literatura que ellos trabajan. La línea 6, promoción y equiparación de oportunidades culturales para las poblaciones de situaciones y capacidad. Bueno, pues usted trae un programa que a través de la literatura apoye o fortalezca a ellos. Bien, la editorial no es el proyecto a presentar allí. La editorial tiene la oportunidad de desarrollar cualquier tipo de proyecto a través de estas líneas. Por eso al principio hablábamos, podemos desarrollar productos, servicios y proyectos. Productos y servicios, todo eso que veníamos hablando de, ya es un modelo de negocio que le permite trabajar con un cliente. Los proyectos es para este tipo de situaciones. Que nos permiten fortalecer nuestro modelo de negocio. Si bien usted se va a apuntar hacia la parte de, por ejemplo, promoción y divulgación de las manifestaciones de arte y la cultura, usted tiene una editorial. Usted puede perfectamente plantear una edición de, voy a sacar un libro especializado en promover los artistas locales y los voy a poner a circular ese libro a nivel nacional a tres diferentes estrellas. Eso es un programa, eso es un proyecto de línea 4 para presentación que puede presentar la editorial. ¿Sí? Que no es un proyecto para esto. Quiero montar mi planta de producción. Eso es un proyecto, sí, pero no para ellos, porque ellos no le financian eso. Además el Ministerio es muy importante, eso que acaba de decir Felipe, porque el Ministerio normalmente especifica que ellos no finanzan compra de equipos. O sea, que usted ponga ahí que voy a comprar un computador, no sé qué, ellos le dicen a usted no, usted ya debe tener eso. En el tema de estímulos, que es ya otra cosa, es para personas jurídicas y naturales, ahí hay unas modalidades, premios, dejas, pasantías, residencias, en el caso del Ministerio de Cultura, en el caso de la ciudad, por ejemplo, aquí hay premios y hay vegas, solamente porque además este año fue el primero y no había recursos para pensar por ejemplo en pasantías, que es que usted se pueda ir a desarrollar un proyecto suyo a Bogotá y venir acá y socializarlo, usted vaya en un proceso de formación y vega y aplique eso que aprende en su ciudad. Y estas son las líneas, creación, investigación, formación y circulación. ¿Qué es circulación? Que usted tiene una obra de títeres, usted hace todo un trabajo y esa obra la empieza a llevar, o sea, el Ministerio lo que dice es que necesito recursos para llevar esa obra y hacer unas presentaciones en distintos sitios y ese es mi proyecto. Entonces esta semana hubo... Pues en el caso del Ministerio puede ser nacional, aunque lo que pasa es que usted tiene que ajustarse y ese es el secreto a la plata que le dan. ¿Qué entonces tiene que hacer una persona que quiera apelar a una beca de circulación? Desde hoy, desde ya. Estarse bajando la convocatoria para el próximo año, esa ya pasó la de este año. Saber qué requisitos pide. Empezar a llamar a sus contactos y decirles, mira que es que el próximo año voy a gestionar una beca para circulación. Empiezo a generar toda esa estrategia para poder cumplir con mis requisitos y tener el día que haya que enviar los papeles mis cartas de invitación. Y además, normalmente, cuando todo el mundo está haciendo esas llamadas de último mes, no solo usted, sino que los mismos que usted está llamando para que inviten a sus eventos están también aplicando a las convocatorias. Y ellos también están gestionando recursos de circulación para atraer gente a sus eventos. Es que eso es lo que les quiero mostrar. 367 estímulos otorgados, 4.717 participantes. Claro, es un análisis del entorno. Es que es un análisis del entorno y por eso es que es importante pensar que estas son oportunidades, efectivamente, lo son, lo son. Entonces, hay mucha gente que está haciendo su tarea y desde hace rato, además, ellos ya, digamos, lograron entender, además, ¿qué es lo clave? Además, ¿qué es lo clave? Y eso lo vamos a ver ahorita, pues, en un instante. Y es que, pero es muy importante que nos la metamos en la cabeza. Lo importante es el tema de la difusión y el impacto social de nuestro proyecto, por lo menos en estas convocatorias, ¿cierto? Es que usted a cuánta gente le llega. Por eso los proyectos de circulación tienen más recursos que los demás, porque ya son cosas que están y que son de mostrar y que van a tener un impacto mucho mayor. Entonces, son cosas que se ven. Con las pasantías y las residencias es que usted va a hacer forma y tiene que volver y contarle al resto de la ciudad, bajarla en un evento muy masivo, qué fue lo que hizo, qué fue lo que aprendió y qué posibilidades hay y que los otros salgan de esas posiciones suyas sabiendo más sobre este tema. De hecho, cada convocatoria, cada una, dentro incluso de la misma presentación, cada una de las líneas y en cada una tiene sus, sus, digamos, sus indicadores de medición de objetivos diferentes. No se mide con el mismo formato ni siquiera ni con el mismo dinero ni con la misma. Se mide de forma muy diferente cómo usted cumplió con un premio y cómo cumplió con una beca. De acuerdo a lo que voy a tener al momento de ganarme o no la convocatoria, de acuerdo a lo que yo quiero como persona y de acuerdo a lo que quiero como organización debo elegir a qué convocatoria voy a apuntar porque además también hay ciertos criterios de anulación, ¿cierto? Si usted presenta como persona durante un proyecto y como organización no, pero además el representante legal de la organización y de bueno, ganó los dos, pues hay unas inabilidades allí. Entonces hay que elegir muy bien porque realmente uno podría aplicar a muchas y todas son pertinentes y buenas. Entonces primero analizar bien para escoger y plantear muy bien a la que realmente le puede apuntar. Eso es lo principal que hay que hacer y ajustarse muy bien para que a través de cumplir con todos los requisitos. Ahí vimos un tema de pasiones diapositivas que son danza, teatro, patrimonio, son unas líneas que también se están trabajando. Ahí van a ver, ustedes van a tener la posibilidad de mirar bien la presentación. Son líneas que también se les está trabajando y son proyectos en los que se está apostando. Eso es un tema muy similar a lo que planteábamos en el tema de música para la convivencia. Son estrategias. O sea, es cómo se miran esas expresiones artísticas y todas las manifestaciones culturales o las industrias culturales en conjunto, cómo se miran y cómo le apuntan a esos objetivos de nación. También hay una cosa que cuenta cuando seleccionan quiénes se benefician de este presupuesto, si es el anteceder de la historia, mi trayectoria de lo que voy a hacer. Entonces todo eso pesa al momento de usted ir a presentar un proyecto. ¿Qué tantas cosas realmente ha hecho con resultados cómo se ha articulado y eso hace que para ellos sea un garante de que esta persona de que van a paullar o van a contratar, pues realmente tiene la información que es, tiene las capacidades para hacerlo y puede respaldar el proceso. El tema de la financiación. Estas son las maneras como se financia el Ministerio de Cultura de Colombia. Él iba a la telefonía móvil. El sistema general de participaciones de cultura. ¿Qué es el sistema general de participaciones? Es el tema de regalías. ¿Cierto? Es lo que hace, es una bolsa en la que la nación lo que dice es hay unos municipios que presenten proyectos para este tipo de cosas, a esos municipios se les da plata y todos tienen que aplicar proyectos. Ahí los municipios tienen que aplicar proyectos para acceder a ese sistema general de participaciones y hay unas condiciones que pone la nación. ¿Cierto? Sistema general de participaciones de libre destinación de inversión es lo mismo. La estampilla agrocultura. Ahora hablábamos antes de que la mayoría llegara hablábamos de la estampilla agrocultura. ¿Qué es eso? Que todas las personas que tengan contratos superiores a 7 millones 200 mil pesos en el territorio nacional tienen que pagar o por lo menos en el que creo que es en la ciudad tienen que pagar antes de empezar de firmar el contrato. O sea, para legalizar el contrato el 1% del valor total del contrato. Es decir, si usted tiene un contrato de 15 millones de pesos el 1% lo tiene que ir a consignar porque eso hay que pagarlo para la estampilla agrocultura. Ahora, lo que pasa es que ese es un tema de financiación porque no son recursos que lleguen de manera periódica porque es cada vez que haya contratos superiores a eso y si no hay muchos pues no llegará mucha plata pero si hay muchos por ejemplo las obras de infraestructura o sea, si yo soy ingeniero y tengo una empresa de ingeniería y voy a hacer un proyecto ese proyecto por el solo hecho de contratar con el Estado y es que no sé si es nacional creo que no eso es local pues por lo menos acá se cobra en la estampilla agrocultura que se debe pagar o sea, en 1.200 millones de pesos es el 1% es una buena plata ahora lo que pasa es que como les digo no es un ingreso regular porque los contratos no está establecido cada cuánto se hacen usted contrata cada vez que tiene las condiciones dadas o las necesidades creadas para contratar pero son fuentes de financiación que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para saber de dónde sale la plata recursos propios ¿qué son recursos propios? la plata mía la plata de los municipios de las gobernaciones son recursos propios o sea, para que ustedes además cuando escuchen ese término es que las organizaciones dicen no, es que esas convocatorias las estamos haciendo como la convocatoria de estímulos y de concertación del instituto de cultura fue hecha con recursos propios recursos propios es el presupuesto que yo yo aprendo relampague y en el instituto de cultura esos son recursos propios las regalías alianzas con organismos nacionales e internacionales ahí está la cooperación y ahí vuelve lo que les decíamos al principio y las alianzas con otros sectores ¿cierto? es decir el ministerio de cultura puede buscar alianzas con el ministerio de educación o con el ministerio de hacienda o con el ministerio del interior o con el ministerio de ambiente dependiendo de lo que quiera hacer entonces esto es importante porque nosotros teniendo claro esto y por eso ahorita vamos a ver brevemente eso que les además se los quiero mostrar en la presentación de las convocatorias de estímulos del 2012 del ministerio de cultura dicen las entidades que están aportando eso es esa gente está poniendo plata y esa gente no pone plata por nada pone plata por los objetivos establecidos y nosotros tenemos que saber cuáles son esos objetivos porque eso es lo que nosotros tenemos que apuntar con el con este asunto finalmente esta reflexión pues nosotros discutimos mucho preparando esta sesión y pensábamos en traer un comparativo de requisitos de las convocatorias pero realmente es que si ustedes cogen los formularios de las convocatorias ahí está todo pero esto no está esta reflexión lo que estamos haciendo no está y ustedes pueden tener un manual desmenuzado pero si no tienen claro en unas condiciones y una información básica es un pase muy difícil ahora lo primero es lo que ustedes ya tienen en la cabeza una idea le coloque innovador porque pues esa es una condición hoy pero pues innovador no necesariamente quiere decir que nunca antes se haya hecho sino que se puede hacer de una manera distinta a como se ha venido haciendo lo que se diferencia de ese factor de originalidad que nosotros hemos hablado tanto es importante que siempre siempre se ha hecho además de innovador oportuno lo oportuno es que esté acorde con lo que hay porque el problema es que lo enfrentaron una cosa innovadora pero que en el contexto no hay las condiciones todavía para que el proyecto porque ustedes lo van a mirar y le van a decir nada pero es que todavía no hemos llegado allá cuando nosotros planteemos un proyecto también tenemos que pensar en que la situación esté dada un poco para eso o si no entonces como dentro del proyecto nosotros costeamos la solución porque uno siempre que le está llevando un proyecto a otra persona lo que le está llevando es una solución pero tenemos que asegurarnos de que esa solución efectivamente lo sea en términos completos no que para llegar a la solución haya que pasar por un problema porque si y si hay que pasar por el problema tenemos que solucionar el problema eso es muy importante porque eso hace parte de que nosotros tengamos objetivos claros actividades definidas un cronograma acorde con el desarrollo de las actividades yo no me puedo proponer hacer lo de dos meses en uno que es lo mismo en el tema del presupuesto las cosas valen lo que valen ni más ni menos y también el presupuesto disponible es este y muchos y estos dos son los que son muy importantes porque es que esto es lo que garantiza la efectividad de la aplicación de los recursos que llegan que es el único objetivo definido o sea sí que es que el que un proyecto es para toda la ciudad toda la ciudad es nadie o sea en pocas palabras con cambas bien desglosaditas exacto pues te iría dejarles esta frase las cosas son como son no como deberían ser lo que no quiere decir que no se puedan cambiar pero para cambiarlas nos tenemos que meter y tenemos que trabajar las convocatorias no funcionan a nuestro tamaño pero en la medida en que nosotros podamos hacer proyectos que ayuden a generar unas condiciones distintas y unas necesidades distintas para estas convocatorias seguro que eso va a ir generando una presión pero implica que nosotros nos metamos ahí porque ahí te dicen no me meto ahí porque eso no hagan a nadie yo tengo un proyecto que no le aplica nada entonces me quedo acá y me quedo renegando y nunca hago nada y se me va la vida soñando ¿cierto? entonces es muy importante que entendamos eso desde esa perspectiva